¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el coronavirus. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. Resulta que hay un virus que por ahí está dando. Pero la buena noticia es que se puede enfrentar. Sin unas simples medidas, comienzas a practicar. A cada momentito, lávate bien las manos por 20 segundos como un gran cirujano. ¿Toser o estornudar y no tienes dónde? Pues hazlo al estilo del famoso conde. Si te pica la cara porque tienes comezón, usa en vez de la mano así sea un cucharón. Cuando toques saludar, ni abrazo ni besito. Saluda desde lejos o si no, con el codito. Tienes que compartir. Te han dicho a cada rato, pero solo por ahora no prestes ni el plato. Y lo más prudente mientras todo esto pasa, es conservar la calma y quedarnos en casa. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. Resulta que hay un virus que nos está enseñando. Que el tiempo disponible podemos aprovechar para estar en familia y volver a conectar. Que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos. Y si no puedes verlos, llámalos un ratito. Que con tantas pantallas y famosos por montón, hay héroes verdaderos poniendo el corazón. Que olvidemos fronteras con unos y con otros. Somos todos iguales, somos todos nosotros. Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento. Saldríamos de esto juntos. Y no habrá mejor cuento. ¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el coronavirus. Escrito por Nacho Palacios. Ilustrado por Leo Nieves. Narrado por Stephanie Cuellar.